Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Bararduk y El Cinsangu se convirtieron en la pareja amada y elogiada por el público del teatro como actores famosos de Turquía. El Cinsangu puso su firma debajo de una obra muy especial y trató de presentar con orgullo una obra que escribió. Este juego fue una experiencia muy especial y extraordinaria. Bararduk se unió a la audiencia del teatro para apoyar la aventura de El Cinsangu en el teatro. La obra de El Cinsangu encontró al público. El juego contenía muchas escenas y diálogos sorprendentes. El tema original del juego se integra en una trama bien elaborada basada en una comedia romántica clásica. El juego logró desaparecer del ojo público y le dio a cada espectador una experiencia muy especial. Bararduk, mirando con orgullo la obra de El Cinsangu, celebró el talento teatral y la originalidad del cin. El cin afirmó que enfrentó muchas dificultades mientras llevaba la obra a la audiencia y que estas dificultades debían superarse para brindarle a la audiencia una experiencia especial. Bararduk y El Cinsangu trabajaron juntos para crear una experiencia especial para la audiencia. El Cinsangu entregó con éxito la obra al público y logró desaparecer de los ojos del público con esta original obra. Bararduk estuvo aquí para apoyar a El Cine y celebró las habilidades y la originalidad de El Cine. Este momento especial fue conmemorado por el público. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Bararduk y El Cinsangu se convirtieron en la pareja amada y elogiada por el público del teatro como actores. Famosos de Turquía. El Cinsangu puso su firma debajo de una obra muy especial y trató de presentar con orgullo una obra que escribió. Este juego fue una experiencia muy especial y extraordinaria. Bararduk se unió a la audiencia del teatro para apoyar la aventura de El Cinsangu en el teatro. La obra de El Cinsangu encontró al público. El juego contenía muchas escenas y diálogos sorprendentes. El tema original del juego se integra en una trama bien elaborada basada en una comedia romántica clásica. El juego logró desaparecer del ojo público y le dio a cada espectador una experiencia muy especial. Bararduk, mirando con orgullo la obra de El Cinsangu, celebró el talento teatral y la originalidad del CIN. El CIN afirmó que enfrentó muchas dificultades mientras llevaba la obra a la audiencia y que estas dificultades debían superarse para brindarle a la audiencia una experiencia especial. Bararduk y El Cinsangu trabajaron juntos para crear una experiencia especial para la audiencia. El Cinsangu entregó con éxito la obra al público y logró desaparecer de los ojos del público con esta, original obra. Bararduk estuvo aquí para apoyar a El CIN y celebró las habilidades y la originalidad de El CIN. Este momento especial fue conmemorado por el público. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.